¡Hola otra vez! Como habéis visto estamos en un nuevo lugar, en otro país. Ya no estamos en Alemania, como dice el título ahí abajo. ¿Dónde estaremos? Pues en mi localización habitual, en mi país de origen, en mi madre patria. Hemos vuelto. Y nada, pues este va a ser mi set de grabación, al menos hasta que encuentre algo mejor. Y nada, poco más que añadir. Se va a ir viendo la luz, así que se me va a ir viendo menos, porque tengo una luz ahí arriba de estudio, pero no queréis ver mejor la luz de estudio, la verdad, no queréis. Así que nada, lo que vamos a hacer es continuar lo que estábamos haciendo en Alemania hace un par de días. Creo que no voy a poder transmitir todos los días en directo, pero voy a intentar que sea un día sí, un día no. Cada dos días. Entonces tengo aquí mi ratón. Así que ya podemos sentar a los perretes, uy, no. Sentar a los perretes que vayan entrando dentro de casa. Venga venid. E irnos al portal al infierno, esta vez sí. porque... A ver, que se han quedado ahí pegados. Porque antes de irme no pude... Venga venid. Antes de irme no pude porque... Porque lo que me pasó el último día fue que me quedé sin rato. Que fue ese menor de mis problemas. La verdad es que estuve... PEDA. Aquí estás tú, azul. El aeropuerto fue una locura, pero lo cierto es que el resto del vuelo fue muy bien. Y... Y nada. Básicamente esa es mi historia. No sé si contarlo más en profundidad, si es una tontería. Pero bueno, mi consejo es, no vayáis con dos horas de tiempo de adelanto al aeropuerto y con más. Y si el peso de una maleta, el peso máximo de una maleta es, digamos, 23 kilos, poner menos. ¿Vale? Que si no... Luego es difícil. Voy a hacer alguna antorcha. No puedo hacer antorchas. No tengo para palitos. Tengo 17 antorchas. Tendré que eso. Eh... Intentad siempre llevar menos peso del que os piden. Por favor, os lo piden. Ya con obsidiana. Creo que podemos hacer masajes de encantamientos. Ah, pero necesito diamantes y un libro. Y para hacer un libro, necesito papel. Y el papel tengo que buscar en la wiki. ¿Cómo se hace? Que... Me lo imagino. Pero... El pico de diamante... Creo que lo vamos a dejar aquí. No vaya a ser que nos desaparezca. Igual que la lava. Las antorchas nos las vamos a llevar a la marca del camino. La obsidiana afuera. Los picos fuera. Vale. Eh... Perdón, no necesito. Vale. Eh... Uy... Y nada, pues nos vamos al infierno que estaba por aquí, la bajada del infierno. Sí, ¿no? Vale. Que la cerré para que los paletes no entrase. Vale. Vamos para acá. Vemos que tarda un poquito en cargar. Pero bueno. Desactivé el portal porque me da miedo que entren monstruos así como de pronto. Pero bueno. ¡Oh! ¡Tú! ¿Por qué no me muero? No entiendo por qué no me muerto, la verdad. Pero para haberme matado. ¡Hala! Muy bien. Pues vamos... ¡Vamos a ello! ¡Hala! Esta versión al infierno. Y lo cierto es que no sé qué tengo que buscar en el infierno. Pero bueno. Hay que tener cuidado... Hay que tener cuidado a irnos hacia atrás y no hacia delante. Eh... Porque si nos vamos hacia atrás nos vamos a caer en un lago de lava. Me voy a llevar esto que creo que es algo bastante... Un recurso bastante bueno de aquí. Eh... Y eso también es un recurso bastante bueno. ¡Oh, oh! Hay fantasmitas. No sé si os he tomado. Y hay dos o más. Bueno. Vamos a empezar a ir hacia acá, por ejemplo. Es que hemos salido en un muy mal sitio. ¡Ah, mira! ¡Ay! Pero cae hacia abajo. No me gustan los bebés llorando. Vale. Eh... Nuestra persona... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú que me... ¡Que me... ¡Me mato! ¡Hala! Pues nos acabamos de quedar sin espada de diamante, amigos y amigas. ¿Dónde estoy? Así de fácil. Muy bien. Muy bien. Y voy ahora mismo a romper... A romper el portal porque si no puede entrarnos un fantasmita. Así de fácil. Y no podemos recoger las cosas que se nos han caído a la lava porque se han caído a la lava. Muy bien. Buena entrada al infierno. Estoy orgullosa de mí misma. Muy bien. Pues así, amigos, es como... No hay que entrar al infierno. ¡Hala! Adiós, Medami. Que por aquí lo voy a volver yo a entrar al infierno. Al nether. En una temporada. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va vuestra vida? La mía. Perfecta. Ahora mismo que acabo de morir. Además es que no me ha dejado... O sea... Ha aparecido de la nada. Me ha tirado su bola de fuego. Me ha tirado a la lava. Y ya está. Así de fácil ha sido. Pues muy bien. Bueno. Pues nada. Intentaremos ir otro día. Es que por ahí se me van a caer los perretes. Intentaremos ir otro día. Y ahora vamos a... No sé. Hacer otra cosa. Porque ir al infierno desde luego ya veo. Que ahora mismo no estamos preparados. Para ir al infierno. Pues me he quedado sin... Sin antorchas. Sin comida. La espada de diamante. Así que decía. Mira que bien. Tengo una espadita de diamante. Pues nada. Propongo. Ya que me queda el pico de diamante. Propongo ir a buscar diamante. Es que el pico de diamante ahora mismo no me sirve para nada. Lo que necesito es hierro. Estoy muy enfadada conmigo misma ahora mismo. Necesito palitos. Que no tengo. Si no me lloriqueis más. Ya por lo menos tengo otro cubo con agua. Sabes que dentro de lo malo. Pues nada. Vamos a... A por árboles. Porque no tenemos ni palitos. Estos. Estoy muy enfadada conmigo misma ahora mismo. Vamos a recolectar. Pues esto. ¿Por qué hay un esqueleto si es de mí? Es mi pregunta. No estoy preparada. Uff. Toda la armadura. Vamos a hacernos armadura. Que estamos desnudos. Que no me acordaba yo. Que la armadura también se quema. Míralo. Estoy desnuda. Como... Como Dios me trajo al mundo. Estoy. Normal que tengo de hierro para parar un tren. Porque si no. Me hubiese quedado. Así. Pues nada. Un peto. Vamos a hacernos un casco. Vamos a hacernos unas botitas. Y vamos a hacernos unos pantaluquis. ¿No? No, no podemos ir poniendo todo. Tampoco tengo ahora el escudo. Pero nada. Vamos a por... A por madera. Y ya veremos después. Es que se está haciendo de noche. Vamos a dormir. Porque si no. Luego encima van a venir las criaturas estas de la noche. Y encima... Es que se está haciendo de noche ya. ¿Por qué no me deja subir? Menuda... Menuda entrada al set de España, eh. Bueno. Es normal. Que no me he enfado yo. Con la vida. Semillas de trigo por aquí. Semillas de la molacha por allá. Semilla. Trigo. Y tu... Hemoracha. Y tu... Trigo. ¿Me dejarás dormir ya? No. O tampoco. A los perros los voy a dejar aquí. Porque es que encima... Me va... A matar algún perro. Y a eso sí tiene que enfadar un montón. Y me va a doler. A matar estas con estas, ¿no? Vale. A dormir. Menos mal. Que no me ha visto nadie en directo, eh. Vale. Vamos a cortar albonditos. Los ponemos aquí de... 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 primero. De primero de Minecraft. Vale. Vale. Pues buscamos un árbol. Con una chatalamos. Si hay la... pues se reproduce. Oye, todo esto... ¿Dónde está el golem de hierro? Se está protegiendo el golem de hierro. Lo está haciendo por ahí el tonal. ¿Por qué? Oye, perdona. Sí, ven aquí. Ven aquí tú. Te vas a echar. Acuerdo de tu madre. De tu padre. Ven aquí. Ven aquí. Sí, aquí. A ver, golem de hierro. Hazme el favor. Sal de aquí. Que es que aquí... Justo aquí no te necesito. ¿Sabes dónde te necesitaba? ¿En el infierno? Cuando me mató ese bicho. Aquí, como comprenderás, pues mucho, mucho no te necesito. ¿Puedes venir por aquí, por favor, golem de hierro? ¿Para allá? 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 tienes por dentro, nada tienes por dentro. ¿Ya? ¿Ya salimos de ahí? Gracias. Y el golem de hierro sigue por ahí. Ya estoy rodeada de ineptos, eh. Y yo la primera inepta. Que no llevo ni 15 minutos de directo y ya me he muerto. Igual está muy bien. Si no, si se tiene en cuenta que tenía muchas cosas. Es que en un lago de lava, ¿cómo sobrevives? ¿Hay forma de sobrevivir? No hay forma alguna. Tenía un cubo de agua. ¿Pero qué hago? Tiro un cubo de agua ahí a la nada. Pues tampoco se puede. Vamos a plantar unos arbolitos. Un arbolito por aquí. Un arbolito por allí. Arriba otro. Otro. Otro y otro. Y de estos. Vale. Un aquí. Un aquí. Y otro acá. Vale. Todo el mundo plantado. Muy bien. Creo que voy a salir de expedición hoy. Es que no os voy a ofrecer otra vez sin fierno. Me quedo sin pernal. También. O sea, sin pernal. Sin mechero. Me llevaba yo ahí. No tengo pernal. Así que nada. No pueden tampoco ofrecer los infiernos, ¿sabes? Vale. Vamos a poner. Mira. Vale. Vale. Esto. Esto pues vamos a hacer de hierro. Vamos a hacer, porque ya paso de hacerme cosas de piedra. Teniendo yo hierro. A ver. Sí, me yuriqueáis. Me yuriqueáis. No sé. Pues nada. Una espada. Vamos a hacer también. Un, dos, tres, cuatro picos. Un, dos, tres y cuatro picos de hierro. Y ya está. Que tenemos. Pues un par de stacks de piedra. Vamos a llevarlos. A ver. La comida. Pues estas semillas no nos van a servir. El trigo me lo da tampoco. Me voy a llevar esto por llevarme algo. Vamos a hacer pan. 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 Vamos a dar paso. Vale. Pues fuera. Ernesto. Esto por aquí La obsidiana yo para que la quiero La dejo por aquí mismamente Ah, me les tengo un par de espadas así Ay, lo que voy a probar a hacer Es Con polvo de hueso Creo que puedo hacer Tinte, a ver Con la de polvo de hueso me sale Tinte blanco Y si yo pongo tinte blanco Aquí No No, pues es solo la pocketedita Vale Vale, me sirve Esto lo vamos a dejar por aquí Esto y esto Pues para si es necesario Esto Vamos a poner sin Esto en realidad No nos va a hacer mucha falta ahora Teniendo Vale, pues nada Nos vamos a ir a minar Yo me voy a llevar a los perritos ¿Y dónde me voy a ir a minar? Pues a esa isla de ahí En verdad me podría hacer un barco Me voy a hacer un barco Qué directo más triste Con un total de cero personas Bueno, mira Si no me van a fracasar La verdad ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? A ver Ahí está el barco Mira Pero bueno Tengo este barco ahora Y no sé si No puedo hacer mucho más Creo que puedo hacer Puestos de amarilla Y esas cosas Pero No va a ser hoy Lo vamos a minar Somos gente patética De minecraft Haciendo cosas patéticas Como minar Hasta reventar ¿Y suena por aquí? ¿Qué? 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 Por aquí un enderman Me faltaba Mira O sea No tenía yo Problemas suficientes Como por encima Meterme A que haya un enderman Por aquí Y mi Mi brujo Lo he perdido también Los diamantes estaban en la capa 11 Si no me equivoco Vale Pues Muy bien todo Pues vamos a darle F3 Vale Y teníamos Por ahí Estamos en las T4 Mira Por aquí hierro Vamos a Agarrarlo Mira Oigo un esqueleto Y me hace vale No tocarme las narices Si de colinete Se lo digo Ala Pues nada Vamos para abajo ¿No? Mira Me fío Lo que viene siendo Nada Estas son churras de la vida ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Acabando hacia adelante Mira Claro Que se está haciendo de noche Al final A lo tonto Vamos a dormir Vamos a dormir Y ahora Hacemos Cosas Ahora no debería ser Nuestro Por aquí Porque está más iluminado Que mi futuro Que mi futuro Pero bueno Sabes Que de licho A lecho Hay un lecho Vamos a dormir Y ya mañana Dios dirá Estoy desanimada ¿Qué? ¿Qué? Oye Hola ¿Habéis visto eso? ¿Y el bote? Pues nada También nos hemos quedado Sin bote Qué bien No pienso Volver a por otro La verdad Anda Es que me frían Un huevo Vale Estoy alta ¿Qué es de día? Vale A ver Toma y Julieta Cali tiene la idea Boni y Ciclay Ahí está ¿Dónde se oye el abo? ¿Dónde se oye el abo? ¿Dónde se oye el abo? Se oye el abo por aquí Por aquí no hay abo Vamos para abajo Ahora Vamos para abajo Podemos caer Y ahora Pues nada Acompáñenme A ver Esta triste historia Bueno A ver Hierro no es lo que estamos necesitando Actualmente ¿No lo es? No nos vamos a mentir Porque no lo es Muy bien Tengo muchas ganas de ver La serie De un omen Wood o Men Que creo que va De un ángel De un demonio Intentando Salvar al mundo Del armagedón Y el demonio Es David Tennant No me va a pegar Para nada Como malo Que yo le Conozco De Doctor Who No me pega Para nada Como malo Pero bueno Dicen que no he hecho Jolgar Algo antes de verlo Y mientras ese hombre Este Lo gusta más Más que el décimo Doctor Me gusta El décimo primero Verdad Las pajaritas Son cool Pero A ver ¿Qué se me hace? Este también estaba bueno Me dije La La historia de Amy Pong Es De Doctor Who Mi Mi favorita La de Amy Pong Con Con Rory Y toda De la De las chicas Que creció Con una brecha Temporal En su En su Habitación Que por lo tanto Oye cosas Lo cosas Recuerda cosas Lo que pasa es que Nunca me llegué a enterar Porque yo dejé de ver Doctor Who En el instituto Muy bien Tenemos más Si Quiero ver más Muy bien Nunca me llegué a enterar De la historia De De Riverson La verdad Ya sé Que Riverson Es Melody Pong Pero La primera vez Que la vi Ataron a Hitler Así que Bien Bien ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando? Se ha asfixiado En una pared Muy bien ¿Cómo? No lo sé Amigos No lo sé Vamos a intentar Resperar mis cosas Si Harta de morir ¿Eh? Hola Los espectadores Acabáis de verme Morir asfixiada Sin yo entender Qué estaba pasando Muy bien Aquí Aquí está genial Espero que tal Que tal Vuestra vida Yo aquí Perfectamente Ya he muerto Dos veces En este directo ¿Con qué piensas? No sé ¿Romper lo que te has asfixiado Elena? Ah No sé ¿Con qué? Es que lo habéis visto Lo habéis visto Porque no he picado No me toques las narices No he picado Encima de mí Entonces no sé Cómo ha caído Yo creo que ha caído Con lag Porque Me parece raro Porque he picado La cosa esa La cosa esta Que Que te asfixia Muy bien Me explico Cómo el libro cerrado Lo sé Pero me estáis entendiendo ¿No? He picado esa cosa Y no ha caído Y después Ha sido cuando Ha caído No sé Me he quedado así Porque estaba todo oscuro Si yo no entendía ¿Qué estaba pasando? Mira 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 lo que me ha caído Encima Ha caído una Ha caído todo esto Es que yo ahora no sé Ah Mira Esta altura Cuidado eh No sé Ahora dónde pueden estar Mis cosas Mira No voy a acabar Ahí debajo No hay harta de bien Es que no sé Tampoco Mira el F3 Me está poniendo nerviosa Hola Tío Pero es que 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 me ha caído encima Ah Mira Ahí están mis cosas Mira Si había una cámara De oxígeno A ver Empieza a estar harta De este juego Hoy Hoy la verdad Ah Mira Tengo que perdonar Bueno Pues muy bien Muy bien De dónde vengo yo De ahí Ella ha caído Todo esto Vale La cual me parece a mí Bastante Correcto Para que nos vamos a imaginar Tengo piedra Si Tengo piedra Verdad Si Tengo varios stacks De piedra Porque en verdad Es una persona Bastante inteligente A la hora de Jugar estos juegos Lo creáis o no Entonces yo Me traigo las cosas Me vas a caer encima Que vas a hacerla Mierda Hasta que cae Vale Vamos a continuar Cavando hacia acá Esto lo vamos a Cerrar ¿Dónde se ha puesto ahora? Otro igual que con mi barca Ah Si la barca la tengo Mira No sé qué está pasando Le voy al juego Ah muy bien ¿Esto qué es? Muy bien Esperadita Vamos a volver a tener El F3 aquí activado Porque voy por la capa 31 Nada más Muy bien ¿Puedo morir ya? Es mi pregunta Artísima de Minecraft Si me preguntáis a mí Artísima de Minecraft Dice que Hola Hola Ladies And gentlemen Sé que la culpa no es del juego Que es mía Por ser una mala Pero Me da igual Me he enfadado Habéis pillado en un día Que no me apetecía a mí Morirme dos veces Una de ellas por asfixia Y la otra Porque me han tirado Un lago de lava ¿Por dónde voy? Aquí A ver Esto lo veo yo Muy oscuro Vale Empezamos a oír lava 14 Ah no Te voy por 3 12 Vale Por aquí Ah mira Por ahí no voy a ir ¿Ves? Decía una prendida Gracias A ver No voy a acabar Hacia arriba Porque no quiero volver A morir asfixiada Lo cual está muy bien Por aquí Por aquí ya no oigo yo la lava Y sé que donde hay lava Y sé que donde hay lava Es susceptible de que haya Llamantes Así que vamos a lanzar este acá Tengo el cubo de agua Así Muy bien Vale Pues nada Vamos a quitar Este hierrito de aquí Porque Porque Seremos ricos en hierro Pero nunca es Demasiado hierro ¿No? Yo me meto aquí Estas narices Un zombie Malo De De las narices ¿Vale? Sé que no estás por aquí Me va a tirar un zombie A la lava Me voy a reír De mi madre La del pueblo Me voy a reír De una forma Yo Me va a parecer chica La risa Estoy muy enfadada Perdonadme No sé pues era así Pero entendéis Que me toque las narices Haberme muerto dos veces Quinto ni son Pero no merecía morir Si yo mereciese morir Sería la primera Que te diría Mira Me merecía morir Pero no era justo Lo que va a pasar Me va a venir Un Susto Me va a tocar los pies Y me voy a reír En su cara Decirle Tola No tienes que Picar hacia arriba Y yo os diré Toda la razón Pero ahora no estoy arriba Me cubre la piedra Ahora mismo No estoy debajo Quiero decir Por aquí Nada Por ahí Al ¿Cuánto? No sabemos No creo yo Que no haya Absolutamente Nada De mi amante Por aquí Vamos ¿Queréis dejar De susurrarme Por favor? Es que lo siento Susurrarme Al oído Sé que no sois reales Nada Voy a coger Esa Esmeraldita De ahí Pero A sabiendas De que no va a salir Nada Ah Muy bien Ya caído Encima de Lara Pues nada Vámonos Para aquí Nada Y para el otro lado Para acá Por ejemplo No espero No espero yo Nada De la vida Pero bueno Hola Hola Cerro de X No sabes lo que me ha pasado Me he vuelto dos veces ¿Y sabes por qué ha sido La primera? Porque he ido al Al infierno Vale He ido al nether Así yo super Con una espada de diamante Con mi amadura Esperándome No sé Encontrarme He encontrado un fantasma Que me ha empujado A un lago de lava Y claro De ahí ya no Pero de estos que Sabes que están Las plataformas Y debajo El suelo Que es lago de lava Pues ahí me ha empujado Y claro Solo puedo mirar Mi destrucción Así que he dicho Voy a Acabar A conseguir diamante Porque claro Ya me he cargado La espada de diamante Que tenía Y ya no la tengo Y en cuanto He acabado Las cositas Había Grava De la que cae Encima Entonces yo Taladré así ¿Vale? Uy Se me ve Se me ve mejor ahora Taladré así ¿Vale? De forma Que no me tenía Por qué caer encima Y como tenía lag Cuando pasé Me cayó Y morí asfixiada No puedo hacer nada Para remediarlo Claro Espera Si me ve así mejor Sí Bueno Un poco Fantasmagórica Pero es lo que hay Amigos y amigas Se ha ido El sol ¿Y por qué Estos arenas? Estamos en su suelo Bueno Y lava Eso es buena señal Ya te puedes Quitar las letritas Es verdad ¿Qué haría yo sin ti? Pues nada Llorar y llorar Haría sin ti Todo el día Así que estoy muy enfadada Ahora mismo Si es que soy Tolinta Soy Tolai Si es que yo ya No sé cómo decirlo Soy Tolai Me caigo y me muero No sé No creo que conozcáis A nadie Más tonto que yo Y si lo conocéis Abajaos Es demasiado tonto Tengo hoy un día Tonto Lo que tengo He ido hasta Madrid Hasta Madrid Es que he dicho Estoy diciendo Donde vivo Pero da igual Puedes saber Que vivo en Madrid Internet puede saber Que vivo en Madrid He ido hasta Madrid ¿Vale? Hasta Hasta Ciudad Universitaria Imprimir el Tfm ¿Y qué ha pasado? Estaba cerrada La planta de De ahí Ya no oigo lava ¿Vale lo que se ha oído Lava y agua Por aquí Pues nada Así que hoy Podemos decir Que no es mi día No he comido Estoy aquí sin comer Mira que horas son Las 9-4 Pues todavía no he comido Aquí A ver Me voy a tomar una tapa Si os sirve Así que mañana Me toca ir A la A la Reprografía Imprimir A firmarlo Al hospital A firmarlo A la universidad Otra vez O sea Primero a firmarlo En la universidad Después al hospital Que están Como a una hora De distancia Aproximadamente Y después me voy a ir a tomar algo Con alguien que me ha dicho Que si me he tomado algo con él Y he hecho venga A lo mejor ya comemos Unos ricos tacos Y Último pico que me queda A ver me quedan más picos Siguiendo lava Debería llegar a la lava Antes o después Pero me da Ah, me va a decir Me da que solo hay uno ¿Solo tres? A ver, que en verdad me da para Me da para La espada del diamante Pero hombre Tanto para tres diamantes Pues a lo mejor me parece poco Muy bien intentando Ir por ahí con Con un filetito A lo mejor Todo lo que he vivido Y he picado Para tres cochinos diamantes Pues no me parece suficiente Hoy estoy siendo la peor Streaming Bueno Hay algunos Que no me estáis viendo Streaming No, no Ah Vale Casi Hay algunos que no me estáis viendo En streaming Sino que me estáis viendo En el canal De CRLX Así que hola a todos vosotros Suscribiros a su canal Aunque supongo que si Estáis viéndolo en su canal Estáis suscritos Así que bueno Por si acaso Yo lo digo Pues nada Hemos conseguido Otras cochinos diamantes Muy bien Casi me quemo Pero no me he quemado Porque he tenido reflejos Vamos a cerrar esto Porque si no Me voy a meter Toda lava Cualquier día Y nada Bastante bien Todo Hola Tienes Estos de Isaac Que guays Y aquí Por ejemplo No voy a No voy a Cometer ese error Dos veces No me voy a morir Otra vez De lo mismo Y ya estaría Creo que voy a cortar Y voy directo En cero coma De pura impotencia Yo podría haber seguido Haciendo El powerpoint Del tfm De hecho No Que dije Que iba a hacer directo El domingo O el lunes Y ya estamos a lunes Y si no Luego me voy a ir A la feria Y no voy a Hacer directo Vale Propongo Ir a dejar esto A casa Y después Darme un paseito En barca De lo cual Voy a necesitar Redstone Voy a hacerme una brújula Con un poco de suerte Llegaremos a algún tipo De ruina abandonada O algo Y ya tendría yo Escusa Para hacer el siguiente capítulo Vamos a dejar Las cosas Que hemos encontrado Creo que voy a hacer Una basurita Tres las cosas Que no me Interesan Ha escogido Rico Kelp Rico Kelp Kelp es Esmeralda Tiene el nombre En español Ya no me entero Vamos a Lámina de hierro Interno entorno Capisla azul Y es Kelp No sé ¿Qué es el Kelp? Bueno Diamantes Hacerle un Espada de diamante ¿No? Ah Algas No O sea Si tengo Algas Pero Pero no aquí O sea Las tengo En En casa Mira ves Tengo hierba marina Y tengo algas también Aquí en casa Pero No tengo En mi inventario Lo mismo ¿Dónde están los palitos? Ya se pienso yo A ver palitos Espada de diamante A ver A ver ¿Quién se mete conmigo? Vamos a guardar Pues no toda esta tierra Desde luego O sea No toda esta roca Esto sí Vamos a hacer Una brújula Vale El resto Esto y esto Como guardamos Voy a Acabar A ver Los diamantes Vamos a guardar Acabaron así Y aquí voy a poner Lava Vale Ahora que mis perros Están sentaditos Y aquí es donde Voy a ir tirando Yo Es esto 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 A ver A lo mejor Sé Apuntar Muy bien Y ya estaría ¿no? Pues sí ¿Te imaginas que hará? Ya está ¿Has visto? Oh my god Qué peligro de basura Sí que es un peligro de basura Ya está Y nada Pues voy a ir a Explorar tierras lejanas Esto Vamos a dejarlo aquí El barco está afuera Puede que se esté haciendo de noche Vale Vamos a explorar Tierras lejanas Y ya volveremos a casa ¿Qué dirás que nos encontramos? ¿Qué ha sido esto? No sé qué ha sido No sé para dónde ir Lo que va cargando Voy a ir para allá Uy ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Mira que De Burbujas ¿Ah? No te quedes en las burbujas ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Que se te rompe el barco ¿Por qué? ¿Pero qué es? Es que hay burbujas Por todas partes ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me rompe el barco? Porque chupan para abajo Ah O sea que hay Ahí hay algo Hay un este submarino O algo Hay un palacio submarino Magmablox Magmablox o Sun 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 Ah Eso es bueno ¿No? Mira por ahí hay algo ¿No parece haber algo por ahí? Sí, ¿verdad? Mira Mira que bloques más bonitos hay por aquí ¿No? La luz son pepinos de mar Oye que bloques más bonitos hay por aquí ¿No? Hola Mira que bonito Son esponjas ¿Crees que puedo cogerlos? Vamos a A ver A ver si los Se pudren A ver 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 Uy Muy bien Yo tirando aquí mi espada ¿No? Esto no se rompe con esto A ver Yo quiero pepinos de mar Que son muy guays No sé qué puedo hacer con ellos Mira tu inventario A ver Lo que de coral De cuerno muerto Joder ¿Por qué? ¿Y de qué forma los podría coger? Bien 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 Oh pues me parece fatal La burbuja Con toque de seda creo que se necesita estar Con algo Oye pues este paisaje es bonito Mira tú que eres Es un delfincito Oye pues me gusta Me gusta esta parte O sea es bonita Me he llevado pepinos de mar Bueno pues sigamos Que tenemos aquí Un ancho mal Que explorar todavía Mira por aquí Con mucha luz Porque creo que son pequeñillos Uh ¿Y eso? ¿Lo habéis visto? ¿Había como algo sobresaciendo? Ya no sé es donde Vamos para aquí por la luz Todas estas no son pepinos de mar Joder que el cielo más grande Hay por aquí Mira ahí Estoy llegando Un barco hundido Hemos encontrado un barco Bien Pues Pues es de noche A ver A ver ¿Me puedo encontrar algún dronet? Así de pronto ¿No? ¿Dónde estará? Sí Dronets Ah mira ahí está ¿No? ¿Qué coge? Ué 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 A ver ¿Quieres poner luz? Vale Tienes Toda la razón Pero sí A mi negro A ver Yo diría que el dronet va a estar debajo de aquí ¿A que sí? A saber Debajo de aquí va a estar un dronet No tengo hacha aquí Ahora conmigo no tengo hacha Ah pues no No tengo hacha el dronet aquí Pues ¿Qué voy a hacer? Ya sé Y ese pío pío Ahora que ha sido Y hay también como sonidos De un Este de pescar Ah mírale Ahí está Tiene que haber un mapa sí o sí ¿Tiene aquí? Ven aquí A probar mi espada nueva Se dañó un tibonón, un tibonón. Bueno, había un café. Es que este es el cofre que hay, asamblea de cuidado con protección contra proyectiles, patata venenosa, estafa de spray. Este ya está. Me da miedo ese sonido, yo no sé qué es. Por eso te digo que sospecho que solo hay uno por un eco suena. ¿Por qué suena? ¿Por qué suena? ¿Tiene que suena un delfín? Ah, vale. Entonces no me asusto. Entonces no me asusto, ¿no? Es que no sé dónde puede estar, me puede hacer en verdad un hacha, ¿no? Lo hago así, letales bajo el agua. ¿Ya? ¿Y qué hago? A ver, si me dices lo que hago, si es que no se puede hacer otra cosa más que tala. Vamos a hacer un titi. Ah. Eh. Vamos a talar, aunque no sea bajo el agua. Que si tiene que haber sí o sí un mapa del tesoro, eso significa que hay otro cofre, ¿no? Me queda atascada. Es que es hacia abajo. Ancho. Ospeso, eh. Yo diría que este va a ser un arcoeste que hay. Yo diría que va a ser. Hmm. Curioso. Es que no siempre hay. Yo creo que no siempre hay. No sé, vaya, tú eres el astuto. Mejor haría que no siempre hay mapa del tesoro. Mejor haría que no siempre hay. Aquí no hay mapa del tesoro. ¿Por qué todo me sale mal? Es que en verdad puedo. Voy a intentar parar el agua. Pero claro, eso me va a llevar un rato. Imposible parar el agua. Imposible parar el agua. A ver. Va totalmente imposible. Pero también te digo que me va a costar un rato. Y por qué. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Por aquí entra el agua, ¿no? Ah, por aquí entra el agua. Lo intento es quitar el agua. Haré lo que quiero hacer. Intento quitar el agua para no tener que estar... ...todo el rato cavando debajo del agua. Mira, ¿ves? Por aquí hay otra... ...por aquí creo que también. ¡Uey! Le he quitado agua. Por ahí. Y con el coral muerto este... ¿Vale? Por ejemplo, ya puedo... ...ver que el agua viene por aquí. El agua de aquí, ¿de dónde viene? Si solo tengo el coral muerto este. Da igual. Vamos a intentar cavar por aquí. Podría estar, ¿no? No. O debería estar. Pues nada. Por aquí no hay cofres. Me voy a dar un último voltio. Y me voy a despedir del directo por ahí. Eso me parece fatal lo que había. Me lo hizo en un pozo, la verdad. Es que todos los barcos tienen cofre. Pero no todos los cofres de barco... ...tienen ruinas del tesoro. O sea... ...papas del tesoro. Al menos es lo que he oído. Es que ya está haciendo un directo de horror, ¿eh? De decir, bueno, que pare ya esto. Que no me está trayendo nada. Bueno, este directo. Es que ya verás, ya verás el inicio del directo. En los primeros cinco minutos me muero. Oye... Eso no es arcilla. A lo mejor me vale la pena parar por aquí. ¿Por arcilla? Ya, ahí va. Ya me encontraré arcilla en otro día. Tampoco es tan necesario. Ay... Pues nada, no creo que encuentre muchas cosas más interesantes por hoy. A lo mejor mañana o pasado... Eh... Es que he pensado que voy a intentar hacer directos un día sí, un día no. Porque todos los días... Si ves que tengo cosas que hacer, va bien. Lo que hago con esto y me voy con esto. Por favor. Entonces... Todos los días, para mí, supondría una carga... De no poder hacer otras cosas, pero a lo mejor un día así, un día no, no es más fácil. No sé, tampoco puedo asegurar ahí una hora ni comprometerme a nada. Pero lo primero es acabar la presentación del TGM, que la tengo a medias. Mira, tengo por aquí desierto. Vamos a buscar si hay algún... algo de desierto, ¿no? Ahora que es todavía de día. Uy. Vamos a ver si hay un palacio, ¿no? Hay una gruta. Pero me da que más bien voy a despedir en directo. Hay un conejito, hay otro conejito. Son felices ellos. ¡Ay, pobre! Se ha apagado el sol una leche. Prometo que ya no he hecho nada. Un desierto grande parece. Al menos. Si yo tuviera que poner un palacio, lo pondría ahí. No. 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 O por ahí. A ver. A ver. O por ahí. A ver. Voy a directo más Cacámido, ¿no? No, eso era todavía de los monstruos. A esta hora no salen dónde. Voy a vender. Pues nada, yo esperaba un palacio. Y no ha habido suerte. Pues nada. Pues nada. La sábana africana tampoco va a haber nada. pues aquí voy a dejar el directo por hoy muchas gracias por verme, sobre todo en CRLX que ha sido mi único espectador de verdad porque ha habido un momento con dos espectadores pero no han hecho ni caso siento que el directo de hoy ha sido tan caca, pero es que no han pasado cosas buenas y nada un besito, que gracias por verme y suscribiros al canal de CRLX que es CRLX Estudios y CRLX RECORDS, los dos, suscribiros a los dos si os sobra espacio en los suscribiros y gracias por verme y nos adiós